Bueno, gracias primero por la invitación para entrevistarme y conversar sobre mi quehacer literario. Bueno, yo he tenido una formación bastante diversa, ecléctica. Yo empecé a estudiar ingeniería mecánica, supuestamente iba a ser un ingeniero mecánico. Sin embargo, la lectura me fue atrapando cada vez más, cada vez más, hasta que en algún momento, que creo que fue por una necesidad, di el salto de la lectura hacia la escritura, que normalmente creo que se da como una suerte de insatisfacción. Es decir, lees, te fascinas, pero sientes que algo te falta, que algo tiene que completarse en ti. Es algo que nunca se va a completar, pero al menos hay esa necesidad, y que es la escritura. La escritura, de alguna manera, complementa lo que tu avidez de lectura te pide, te exige. Pero igual, escribes algo, igual siempre te quedas con un grado de insatisfacción. Y eso es muy bueno, porque lo que pienso yo, que es lo que te permite, escribiendo, continuando, y yo prefiero que haya esa insatisfacción por el resto de mi vida, porque es lo que me va a mantener vivo. Y luego, bueno, pero esto se dio en esta etapa universitaria, como te cuento, el tránsito no fue tan fácil, fue la edad de los noventas, la crisis económica, en mi familia no había nadie vinculado a las letras, y claro, de ser un futuro ingeniero mecánico a un incierto escritor, la familia se había preocupado. Pero por suerte, fui bastante terco en mi decisión, que yo era bastante tímido en esa época, pero en esto sí fui radical. Y bueno, lo hice, cambié de carrera, y allí sí puedo agradecer que he hecho una vida siempre vinculada a la literatura, siempre. Desde la lectura, la escritura, la enseñanza de la literatura, la gestión cultural vinculada a la literatura, y es lo que me mantiene vivo. Y luego me ha llevado también la vida por muchos viajes, que es lo que he hecho recorridos diversos. Digamos que en mi universo narrativo hay como tres pilares. Uno es Lima, es el centro de Lima, el casco urbano, Barrios Altos. Mi infancia fue en Barrios Altos, muy cerca a la Plaza Central, a la Plaza Mayor, y siempre lo considero un espacio misterioso, extraño, pero al mismo tiempo personal. Claro, es que es una ciudad con muchas capas de historia. Entonces, normalmente tú vives la capa más superficial, pero yo tenía curiosidad de saber qué había pasado más allá. No para contar, digamos, historias vinculadas con temas más históricos, buscando la memoria antigua. No, sino más bien desde el lado más sensible, del lado más, no tanto de los hechos, sino de la sensibilidad, digamos, que gravita en el espacio. Siempre ha aparecido en mis cuentos, con el tema familiar, mi familia en el centro de Lima. Las relaciones padres, hijos, hermanas, madres, siempre me ha interesado. Luego, como tuve una experiencia de haber vivido en Corea del Sur unos años, fui como profesor invitado, allí entré a la cultura del mundo asiático. Entré al pensamiento budista, taoísta, no como practicante, sino para enterarme de los pensamientos de estas culturas, del confucianismo, y también de estas culturas eclécticas, que son las asiáticas, y creo que me han nutrido, me han nutrido mucho. Y luego, otro pilar fue mi larga estancia que tuve en Francia. Yo viví en la ciudad de Bordeaux 10 años, esto está al sur de Francia, cerca de la frontera con España. Hice mi doctorado y pasé muchos años también escribiendo, enseñando, y también me he nutrido mucho de esta literatura occidental y la francesa en particular. Y sobre el surrealismo, me interesó mucho el surrealismo, que fíjate, el surrealismo europeo y francés tiene vínculos con el budismo, con el lado oriental. Entonces, de alguna manera, todo confluía en mí, con mi carácter, con mi personalidad. Y creo que todo eso ha ido influyendo para la escritura de mis cuentos, de mis novelas, donde me preocupa mucho también la prosa breve. Tratar de no concentrar, a pesar de la brevedad, no concentrar, sino buscar cierta expresión diáfana, pero que es lo que quiero, no sé si lo consigo, pero lo que quiero es que en estos textos, digo yo, diáfanos, poder presentar cierta complejidad, cierta, no digo ideas ni conclusiones, sino más bien como un acompañamiento a un posible despertar, a que haya algo más allá. Y lo he hecho con mi último libro, con Courage también. Creo que esta rana, que es la protagonista de esta novela, Courage y el nuevo fin del mundo, representa todo lo que te acabo de mencionar. Es muy curioso, normalmente uno pensaría buscar a un ser humano que represente todo esto. Resulta que es una rana, porque como ser, tiene una representatividad, una imagen metafórica en distintas culturas. La oriental, aparecen mitos y leyendas, en la tradición oral asiática, japonesa, china, coreana, y también latinoamericana. En nuestras historias antiguas también aparecen las ranas, que simbolizan muchas cosas. Y en el mundo occidental lo mismo. En las fábulas, como has mencionado. Porque es un personaje que vive, por un lado, en colectividad, pero también de manera individual. Tiene esa relación particular de colectiva e individual. A diferencia de otros tipos de animales que son movimientos colectivos o solo individuales. Como los gatos, por ejemplo, que son más individuales. Y lo colectivo es como simplemente una cuestión de orden. Todo esto me atrajo. Y también el humor, la carga, la imagen de la rana. Me gusta mucho su cromatismo, su plasticidad. Y algo que ya he contado en otras entrevistas. Yo recién, alrededor de los 8 o 9 años, vi por el primer vez una rana de carne y hueso. Yo soy de Lima, entonces las ranas no las había visto. Obviamente no hay en Lima. Las conocía por la televisión, las revistas, fotos. Pero visitando a mi abuela, que es de Iquitos, en su casa, vivía con una tía donde había una pileta. Una pileta vacía, en este caso. Hubo un día de lluvias y apareció de pronto una noche una rana. Y claro, yo estaba sorprendido. Y la rana la tenía frente a mí. Lo único que hizo fue croar, croac. Entonces, eso que es una anécdota, una simple imagen en tu infancia, como puedes tener muchas, por alguna razón se quedó en mi psiquis, en mi mente. En mi subconsciente. Y aquí esto lo llevó al tema del surrealismo vinculado con el budismo. Cuando tratas de llegar a lo más recóndito de ti, a estos espacios del subconsciente, tratando de saltar estas capas racionales que solemos tener en el momento de enunciar, todos tratamos de racionalizarlo, ordenarlo. Pero ¿qué pasa si tratas de ir más adentro buscando algunos mecanismos distintos? Como lo hizo la literatura surrealista. O lo hace el budismo desde una práctica ya mucho más espiritual, menos racional. Entonces, quería hacerlo yo con la rana. Y jugar con esta comunicación, este diálogo que tiene la rana con un joven escritor. Ella aparece que va a visitar a la abuela, porque la casa es de esa abuela. La abuela también es otra disparatada. Y esto es una rana que se burla de todo. En cada microcapítulo lo que quiere es referirse quizá a toda esa problemática contemporánea en distintos aspectos, pero llevándolo a algo muy personal. La propia rana genera su propia historia, su propia dinámica. Y también lo que yo quería hacer para este libro era un poco parodiar diversos géneros literarios. Como también la ciencia ficción, hay una máquina del tiempo, que es un inodor, un water antiguo. Y cómo se acciona para viajar en el tiempo. Me gusta jugar también con la idea de las posibilidades del lenguaje. Cómo ese croac, que es un simple monosílabo, puede significar tanto. Pero puede significar tanto o nada al mismo tiempo, porque no sabemos si es que su traductor realmente lo está traduciendo o lo está inventando o es otro loco. Eso no lo sabemos. Aunque sí quiero que, es una posibilidad, pero yo sí quiero que haya una conexión, que efectivamente sí lo traduce. Pero siempre hay límites, cuando traduce siempre hay límites. Siempre hay tradiciones en las traducciones. También juego con eso. Y las posibilidades expresivas, jugando con las palabras, con las imágenes. Cuando la palabra ya no es suficiente pasar a lo gráfico. Hay una sección que es al estilo manga, que trabajé con mi hija, que es ilustradora. Y bueno, mi hijo que hizo la portada. También eso me gustó, el trabajo colectivo, familiar. Entonces, esta rana, como te digo, me abría muchas puertas. Y dije, es el momento de entrar a todas las puertas al mismo tiempo, como multiversos. Lo que acabas de decir para mí sí es muy importante. A lo que yo espero nunca perder es mi capacidad de divertirme, mi capacidad de jugar. Es verdad que estás en un mundo en el que, siendo adulto y ser juguetón, puede ser mal considerado. O sea, no es una persona seria y te puede más bien crear estigmas de incapacidades. No eres capaz de realizar tales misiones porque debe ser serio. Son cosas muy serias, como hablar de literatura, hablar de la problemática actual. Es algo muy serio. Pero sí lo puedes hacer jugando. Lo puedes hacer desde el lado de lo lúdico. Porque es una manera también, es una opción de vida para tratar de ir en armonía con este mundo tan complejo. Este mundo, no es que sea pesimista, pero no apunta nada bien. Tal como vamos, no apunta nada bien. Entonces, quiero yo mantener esta capacidad de juego. No para evadir la realidad, sino para convivir con ella. Ver la realidad de otra manera, para poder aportar incluso la realidad a lo que nos sucede o a lo que llamamos realidad, que es lo más palpable, digamos, pero que también es muy complejo lo que podamos considerar realidad. Pero desde el juego. Y yo creo que todos deberíamos mantener ese grado de lo infantil en el mejor sentido, digamos. Que a veces machacamos a los niños y los queremos forzar a ser maduros. Y me hace mucha gracia, pero al mismo tiempo también me entristece cuando escucho a padres, madres, que se enorgullece. Sí, mi hijo a los cuatro años ya aprendió a hacer tal cosa. A los cinco ya sabe. O sea, como que a cuatro o cinco años ya sabe hacer cosas de mayor, de más adulto. No le quemen sus etapas. O sea, si es un niño que a los tres o cuatro años se le caen las cosas, se le rompen o desarma algo y no sabe cómo volver a armarlo, no hay problema. O sea, porque si le estás creando una misión de ser adulto, puede ser triste. Yo más bien apuesto a lo otro. Y para mí la escritura, o sea, el libro mismo es un artefacto lúdico. Es un artefacto de juego. Por eso también cuando me preguntan si es estrictamente una novela, si es un libro de micro cuentos o de cuentos, no me importa. Estoy jugando. Estoy jugando y me estoy creando mis propias reglas. Y el resultado ha sido este libro. Bueno, si tú quieres jugar conmigo, entra. No le estés poniendo etiquetas. A nivel comercial, el libro se vende a una librería, lo ponen novela. Bueno, llámelo a novela, no me incomoda. Puedo jugar también a eso. Hay que ser libres con esto. Yo creo que quizás una forma, o en todo caso lo que funciona a mí, es la sinceridad, digamos. La sinceridad también es parte de un juego, digamos. Jugamos a ser serios y a ser sinceros. Suena a contradictorio. ¿Cómo jugar a ser serios? Pues sí. Cuando eres sincero y dices algo que te nace, que te provoca decirlo, y lo dices con sinceridad, y también le resta esto solemnidad. Cuando quieres ser sincero, tratas de ser directo y de buscar las mejores palabras. Porque se las empiezas a engolar, a dar regodeos. Entonces, lo que debió ser claro, decir esto es azul, esto es verde, se convierte en este objeto que va asumiendo una coloración. No, di que es verde y ya está. No, no, es más sincero, más directo. Lo digo, hablo de sinceridad en el sentido más amplio, ¿no? Y creo que la otra persona lo puede percibir y te lo va a agradecer. Entonces, ok, sí, no nos demos tantas vueltas. Las cosas, si las presentamos así, se podrían solucionar más fácil. De hecho, muchos problemas de este mundo se podrían solucionar si fuéramos más claros y directos en algunas cosas. Lo que hace la literatura es que a veces, eso es paradójico, te puede llevar por ese camino directo, pero como por otras vías. Es decir, yo te hablo, por ejemplo, de una rana, y uno dice, bueno, es un camino indirecto, estás hablando de una rana, pero de alguna manera, como va con sinceridad, en este sentido amplio, podemos llegar al mismo punto. Ese es un pequeño rodeo, pero distintos rodeos distintos. Es otra manera de ser sinceros con la literatura. Porque la literatura no es que te quiera dar mensajes directos. Si no te presentas situaciones en las que tú vas a hacer las conexiones con tu propia vida. Y es ahí donde dices, bueno, sí, quiero jugar, quiero entrar. Habrá personas que no, bueno, va a ser difícil, no vamos a poder cambiar el mundo. Yo no quiero cambiar el mundo, me gustaría que cambie, pero también sé mis limitaciones. Pero creo que si puedo jugar, dialogar, el juego es un diálogo además, lo puedo hacer con alguien más y logro esa conexión con esa persona, la verdad que conectar a una persona es como si estuviera conectando al mundo. Y creo que eso ya es un paso enorme.